¡Alice! Ahora le tocó perder Después de tantas batallas La mayoría eran ganadas Su gente lo sabe bien Cumplió la orden del Señor Harás un operativo Llévate a varios contigo Muy rápido se aguardió Fue y cumplió con la misión Dicen hubo varios muertos En aquel enfrentamiento Una bala le tocó Aunque no murió al instante Muy fuerte era el comandante Y después de varios meses Allá en la tuna quedó Los del barranco tocando Un avión venía zumbando Las barrancas borraceando Para darle el último adiós Que me limpien bien la pista Voy a bajar a mi tierra Y que digan cuánto quieren Esos guachos de las piedras ¡Gracias! Es tan solo un pelotón Pero la voz de mi madre dijo Por favor no bajes, no quiero preocupación Era su amigo más fiel Te adelantaste Juanito Fue lo que dijo el chapito Se dio la vuelta y se fue Con su R15 en la mano Y fama de enamorado Miraban al comandante Hablado siempre del chapo En la ciudad o en los ranchos En avión, motos o carros Por brechas y carreteras Cuántas hazañas quedaron Escoltas y talibanes Ahí les encargo a Joaquín Con cada ché en la cabeza Yo los cuido desde aquí Usen muy bien su cerebro Recuerden quién es primero Y después usen sus cuernos Adiós mi fiel compañero Tiene la cabeza Nailed it El amor Este es el tiempo Madeleine